Música Durante décadas he compartido mi música con mi familia extendida, que es el pueblo dominicano. Nuevamente, deseándoles mil felicidades en estas navidades, les reitero mi compromiso de trabajar junto a ustedes, para cada una de las familias que componen el Distrito Nacional. Me sumo con entusiasmo a este compromiso, para que ese bienestar llegue a cada una de las mujeres y jóvenes de mi ciudad. Hacia eso vamos en el nuevo año, con la ayuda de Dios y la fuerza del pueblo. ¡Felicidades!